¿Eliges lo que quieres o hacen que elijas lo que quieren? ¿Compras lo que quieres o hacen que compres lo que quieren? Mi nombre es Jesús Arroyo Fernández, soy consultor de Estrategia y Comunicación y hoy voy a mostrarte lo fácil que es influir en lo que eliges. Mira un momento estas bolas y dime, ¿cuántos colores ves? ¿Dos? ¿Tres? Parece que tres, ¿verdad? Pero déjame que te quite ahora las líneas superpuestas. ¿Cuántos colores ves ahora en las bolas? Uno, ¿verdad? O sea que son de un color, pero puede hacer que las veas de otro. Así que ahora dime, ¿de qué color son las naranjas que ves siempre en el supermercado en una malla roja? ¿Por qué la malla siempre es roja y no de otro color? ¿Las naranjas que tú eliges son todas tan naranjas? Tú quieres lo mejor para tus hijos, pero ¿quién elige? ¿Por qué eliges? En todas las cosas.